¿Quiere una afeitada limpia y al ras? Usted necesita una navaja y espuma. Y si usted quiere confort, necesita una afeitadora eléctrica. Pero si quiere una afeitada al ras y confort, usted necesita la afeitadora MicroForce. Presentamos la primera microafeitadora en el mundo que combina la afeitada de las navajas y la seguridad y practicidad de una eléctrica. Úsela en seco o mojado para la afeitada más cómoda y al ras que pueda imaginar. Su microtecnología la hace más pequeña que una tarjeta de crédito, pero con el doble de resultados de una navaja convencional y el doble de poder que una afeitadora eléctrica. Usted obtendrá una afeitada más nítida y al ras en la mitad de tiempo. Además, es totalmente impermeable, así que logrará la afeitada de una navaja mojada con la comodidad de una eléctrica. Nosotros no sugerimos el afeitarse bajo el agua, pero lo hicimos para probar lo bien que MicroForce trabaja y qué tan suave es el afeitado. Además, MicroForce es recargable y su carga le dura hasta 10 veces más que cualquier otra. Es práctica, así que usted se rasurará en cualquier lugar. Si usted utiliza una navaja para una afeitada al ras o una eléctrica por su comodidad, ahora puede tener lo mejor de ambos mundos y disfrutar la mejor afeitada con la MicroForce por un precio especial de introducción. Presentamos la primera microafeitadora en el mundo que combina la afeitada de las navajas y la seguridad y practicidad de una eléctrica. Úsela en seco o mojado para la afeitada más cómoda y al ras que pueda imaginar. Su microtecnología la hace más pequeña que una tarjeta de crédito, pero con el doble de resultados de una navaja convencional y el doble de poder que una afeitadora eléctrica. Usted obtendrá una afeitada más nítida y al ras en la mitad de tiempo. Usted obtendrá la afeitadora recargable MicroForce para usar la mojada o seca con la mejor afeitada de su vida. Todo por un increíble precio, pero tiene que llamar ahora. No se pierda esta fantástica oferta. Nuestras operadoras le están esperando y usted recibirá un producto pensado para su satisfacción.